Hola, buenos días. Soy Pedro Leno, médico rehabilitador del Hospital Son Espaces. En estos momentos en los que por el aislamiento tienes que permanecer en la habitación, es posible que experimentes una pérdida de fuerza y de capacidad respiratoria. Es por ello que desde el servicio de rehabilitación queremos recomendarte una tabla de sencillos ejercicios para mantenerte activo y mejorar tu estado de salud. Como recomendación general, tenéis que saber que no es necesario que completes la tabla completamente, pudiéndote detener siempre que notes fatiga y por supuesto siempre sin desencadenar dolor. Para realizar los ejercicios, colócate cómodamente sentado en el sillón o silla. Separa la espalda del respaldo. Vamos a comenzar con unos ejercicios respiratorios. Para ello, coloca tu mano por debajo del pecho para notar tu respiración. Cogeremos aire en 3 segundos, lo mantendremos 3 segundos más y lo soltamos en 3 segundos. Este ejercicio lo vamos a realizar 3 veces. Empezamos. Coge aire. Aguanta sin respirar. Sueltas. Coge aire. Aguanta sin respirar. Sueltas. Aguanta sin respirar. Coge aire. Aguanta sin respirar. Sueltas. Muy bien. Vamos a continuar con unos ejercicios cervicales. Primero, llevamos el mentón al pecho en un gesto como el de decir que sí. Y luego, la mirada al frente. Lentamente. Vamos a realizar 5 veces este movimiento. Adelante. Basta. 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 Seguimos. Ahora llevaremos la cabeza hacia los lados en un gesto de decir que no, suavemente. Recuerda parar en el centro. Cinco veces también. ¡Vamos! ¡Vamos! Por último, llevamos la oreja al hombro, una vez a cada lado, suavemente. Cinco repeticiones más. Vamos a continuar ahora con nuestros brazos. Rotaremos nuestros hombros. Primero hacia adelante cinco repeticiones. Muy bien. Ahora hacia atrás. Cinco veces más. Perfecto. Ahora vamos a elevar los brazos. Debes hacerlo a la altura que puedas, sin forzar. Los elevamos cogiendo aire. Y los bajamos soltando aire. Vamos a realizar este movimiento cinco veces. Empezamos. Arriba coge. Abajo suelta. Bien. Seguimos. Ahora vamos a abrir los brazos cogiendo aire. Ahora vamos a abrir los brazos cogiendo aire. Abrazamos. Y abrazamos nuestro cuerpo soltando aire. Abrimos coge aire. Abrazamos suelta. Y ahora. Genial. Para el siguiente ejercicio necesitamos la mesita auxiliar y una botella de agua. Coloca la mesa enfrente y la botella encima de la mesa. Para este ejercicio puedes elevar la botella a la altura que te sientas más confortable y que no te suponga un sobresfuerzo. Bien, empezamos 5 veces más. Perfecto. Vamos a continuar con 4 ejercicios para mantener la fuerza de las piernas. Primer ejercicio. Levantaremos la pierna hasta ponerla completamente estirada y la mantendremos así mientras hacemos lentamente 5 pedales con el tobillo. Tenemos que intentar mantener la pierna estirada mientras el pie se mueve. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Puede realizarse entre 3 y 5 veces con cada pierna. ¡A por ello! ¡A por ello! Bien, vamos a hacer los espantables enero. Buen periódico. Enero. Comparsa de hacer un pedazo. ¡A por ello. Y ya está. Buen periódico un poco más. Bueno, vamos a hacer el ejercicio de la torre a la pierna y que no nos desplazamos. una y otra rodilla alternativamente despegando los pies del suelo hasta donde podamos cinco veces con cada pierna en total serán 10 repeticiones muy bien vamos a por ello perfecto tercer ejercicio juntaremos y separaremos las rodillas a la vez lo que no sea posible y sin causar dolor como mucho una leve sensación de estiramiento lo podemos realizar cinco repeticiones genial cuarto ejercicio puedes hacerlo si consideras que tienes fuerza suficiente y dispones de calzado adecuado consiste en adelantar el cuerpo hasta el borde de la silla y dejar los pies calzados correctamente apoyados en el suelo desde esta posición podemos intentar incorporarnos hasta media altura aguantar dos segundos y volver a sentarse utilizando los reposabrazos realizaremos este movimiento de tres a cinco veces y Genial, si pudiste realizar el anterior ejercicio, no estás fatigado y eres capaz de caminar por la habitación, puedes añadir dos ejercicios más para fortalecer piernas y mejorar el equilibrio. Primero, dirígete hacia los pies de la cama y sujétate a la barandilla con dos manos o con una en función de la fuerza y el equilibrio que tengas. Alza la rodilla separando el pie del suelo para tocar con la rodilla la base de la cama. Baja la pierna y hacemos lo mismo con la otra. Haremos 5 repeticiones con cada una, 10 en total. Vamos allá. Perfecto. En los pies de la cama y sujeto a la barandilla, también con una o dos manos, nos pondremos sobre la punta de los pies y nos balancearemos sobre las puntas y los talones alternativamente, haciendo un total de 5 a 10 movimientos de balanceo. Vamos a ello. Perfecto. Para acabar, realizamos de nuevo el ejercicio respiratorio del principio. Coloca tu mano por debajo del pecho para notar tu respiración. Cogeremos aire en 3 segundos, lo mantendremos 3 segundos más y lo soltamos en 3 segundos. Este ejercicio lo vamos a realizar tres veces. Empezamos. Coge aire, aguanta sin respirar, sueltas. Coge aire, aguanta sin respirar, sueltas. Muy bien. Si estos ejercicios te han resultado fáciles, piensa que puedes aumentar el número de repeticiones cada vez que lo realices. Y para terminar, recordad que es importante que caminéis por la habitación siempre que podáis. Y también que realicéis los ejercicios cada dos o tres horas dentro de vuestras posibilidades.